Las repercusiones por lo sucedido en Jardines del Hipódromo y los incidentes posteriores a la victoria con Cerro todavía se hacían sentir en el complejo de Danubio, pero eso quedó a un lado cuando una visita muy especial se hizo presente en el entrenamiento del puntero del Clausura. Marcelo Tavares llegó inesperadamente a saludar a sus compañeros. ¿Qué sentís cuando te das vuelta y ves a ese muchacho llegando en este momento al complejo de Danubio? Es lo más lindo, lo más importante que nos puede pasar. Esto es mucho más importante que lo que sucedió el otro día en Jardines y lo más importante es tener a Marcelito acá. ¿Imaginabas esta visita? No, la verdad que no. Disculpen. Gracias. ¿Te apareciste de sorpresa, Marcelo? Sí, era la idea. La idea era aparecer de sorpresa sin avisar a los compañeros, a ver cuál era la respuesta de ellos y la verdad que era la que me imaginaba. Mucha alegría, mucha lujuria, mucha alegría, la verdad. Yo verlos riéndose y que me estén jodiendo y siempre buscando, sacándome una sonrisa me pone muy contento y nada, agradecer a este plantel formidable que tenemos que siempre estuvo conmigo. Gracias. 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 Gracias.